Como cada martes también tenemos aquí, en la hora de la Tora Cabuli, porque tienes información muy importante. Mira, nuestra sociedad, especialmente aquí en Tijuana, está desmoronando, según algunos críticos. ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes tomen conciencia y sean responsables desde la casa? ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo estás? Tenemos que hacer un cambio de mentalidad a nivel social. Total. Total, total, total y absoluto. Desde el chico que la mamá le dice, ve a hacer tu cama, y le dice ahorita, 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 y no la hace, hasta la persona que está trabajando en un puesto muy alto. Tenemos que aprender a cumplir, a tener palabra, a tener integridad. Y esto se enseña en la casa. Entonces, ustedes, madres, ya saben que ustedes son responsables y ustedes pueden lograr que sus hijos sean hombres de bien y mujeres de bien para esta sociedad, para que mejoremos esta comunidad. Doctora, porque tenemos varias llamadas en este caso que nos han pedido ese tipo de temas. En este caso, la señora Elizabeth nos dice, ¿cómo puedo hacer que mi hijo me pueda entender que quiero hacer un bien educándolo como yo creo? Dice que, ¿cómo le puedo hacer, teniendo la cama, por ejemplo, diciendo que tenga arreglado su cuarto? ¿Es una manera de disciplinarlo desde un principio? Exactamente. El punto que los padres a veces nos cuesta entender es que no nos tiene que importar que nuestros hijos estén contentos o no contentos con nuestras reglas. Tienen que acatar la explicación del papá. Acatarla, exactamente. Nosotros queremos que nos quieran y que estén contentos. Hijo, escúchame una cosa, tú tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que hacer esto, pero estate contento. No existe estar contento. Tienes que comprender que hay reglas para que después en la sociedad también aprendan que hay reglas. Y nos terminemos con todos estos problemas que tenemos, que es no respetar las reglas. Doctora, fíjate, Belén dice, mi hijo es drogadicto. ¿Cómo lo puedo atender? ¿Lo apapacho o qué hago para curarlo? ¿Porque con amor o con atención médica? ¿Qué hago? Primero, que a un drogadicto se lo ayuda no ayudándolo. Voy a volver a repetir, se ayuda no ayudándolo. Cuando ustedes apapachan, le dan dinero, le ponen todo servido a una persona que está teniendo una adicción como drogadicción o alcoholismo, ustedes están destruyendo a esa persona. Tenemos que aprender en esta comunidad a que todo el mundo pague las decisiones que está tomando. Pero ¿qué hay que hacer una mamá que se da cuenta que su vez ha drogado con marihuana? ¿Qué hace? ¿Lo corre? Por ejemplo, eso es una opción, depende de la edad que tengas. ¿Pero no queda peor que quede en la calle? Si no tiene, depende de la edad, si tiene de 18 para arriba, exactamente. Si tú no dejas de hacer estas drogas y este alcohol y en esta casa respetas estas reglas, vas a tener que irte de esta casa. Tiene lógica, porque cuando son grandes, evidentemente... Cuando son niños, van a tener que ponerlos en una escuela de disciplina. Perfecto. Liliana, muchísimas gracias, doctora. Gracias, nos vemos. Nos vemos el próximo martes. Exactamente.